Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros, yo soy la chef Micta Morales, soy la chef nutricional de FitCook y hoy no tenemos receta, pero es algo bien interesante lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando en cómo planear nuestro menú y cómo planificar nuestra lista de compras para cuando vamos a organizar nuestra semana. Ustedes saben que yo siempre he dicho, vamos a organizarnos, vamos a sacar tiempo para sentarnos y sin eso tu semana va a ser un desastre. Yo le he dicho a la que sí, pues mire, hoy le voy a dar tips de cómo podemos hacer nuestra lista de compras, cómo podemos planificar nuestra semana para que tengamos una excelente semana. Si nosotros no planificamos, yo estoy hablando de planificar nuestro menú, de planificar lo que vamos a comer. Si esto no lo planificamos, nuestra semana va a ser un desastre. Vamos a salir a comer a cualquier sitio, lo primero que encontramos y casi siempre todo lo que esté en la calle, ¿verdad? No es comida saludable. Casi todo es procesado. Así que vamos a organizar, ¿no? Lo primero que nosotros te vamos a hacer es pensar cómo va a ser nuestra semana. Vamos a comer fuera, vamos a comer aquí, voy a preparar mi comida. Siempre es importante que nosotros pensemos. Lunes voy a hacer esto, tengo cita, tengo una cita, tengo cita con los chicos. Vamos a organizar lo que tenemos en la semana antes, primero que todo, ¿verdad? ¿Cómo voy a organizar mis comidas? De lunes a viernes o de lunes a sábado. Eso es muy importante que tengamos en mente. No vamos a ir a hacer una lista, hacer un menú sin saber cómo es que va a ser nuestra semana. De lunes a viernes voy a hacer mis comidas. Sí, voy a estar en mi trabajo. Perfecto. ¿Cómo va a ser? Solamente va a ser para mí o va a ser para toda la familia, ¿verdad? Eso hay siempre tenerlo en mente porque acuérdense, cuando hagamos nuestra lista tenemos que incluir nuestros chicos, nuestro esposo, nuestra mamá, las personas que estén en la casa. Acuérdense que hay más personas y no nos podemos olvidar de las demás, ¿verdad que no? Es importante saber si tú vas a preparar tus comidas para ti o vas a preparar las comidas de toda la familia. Así que eso también tienen que apuntarlo. ¿Qué comidas vas a hacer? Pues mire, voy a organizar desayuno y merienda y cena. El almuerzo. La cena no porque ya en la cena estamos todos en la casa y este quiere otra cosa, que él quiere lo otro, ¿verdad? Es más difícil. ¿Qué vamos a organizar? Si vamos a organizar todo. Si vamos a organizar desayuno, si vamos a organizar el almuerzo, la cena, las dos meriendas, ¿verdad? Hay que acordarnos de eso. ¿Cuántas vamos a organizar? Este, calcular, ¿verdad? Tenemos que calcular siempre lo que vamos a comprar. ¿Verdad que sí? Eso es bien interesante. Déjame moverme a ver si hay algo que les tengo que enseñar. Este recetario. Casi siempre, ¿verdad? Queremos hacer algo diferente. Pues buscamos en casi siempre en el teléfono, ¿verdad? Y si encontramos esta receta que, mira, es saludable, está chévere, es vegetalito, es esto, lo otro, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recetario. Si a toda la familia hicimos esa receta y le gustó a todo el mundo, pues mire, vamos a apuntarla para volverla a hacer otra vez en otro futuro, la otra semana o el otro mes. Así que vamos a tratar de hacer ser un recetario y así saber, ¿verdad? Lo que nos gustó y lo que no le gustó a la familia. Incluir siempre en el menú lo que son aguas, ¿verdad? Las aguas y las aguas con frutas, ¿verdad que sí? Porque no estamos consumiendo nada de refresco, nada de jugo, nada de bebidas energizantes. Todas esas bebidas energizantes se las digamos a esos deportistas que pueden consumir eso porque queman muchas calorías y hacen muchos ejercicios. Acuérdense, si nosotros no estamos haciendo muchos ejercicios, no le podemos meter muchas azúcares a nuestro cuerpo. Básicamente eso es lo más importante, ¿verdad? Tener apuntes que les dije calcular la semana, ¿para cuántas personas vamos a hacer nuestra comida, verdad? Casi siempre en mi caso, yo solamente me planifico la comida para mí, ya en la tarde, ¿verdad? Porque los niños están en la escuela ya en la tarde, pues comemos todo lo mismo. Es importante, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un menú, ponemos, este es el que yo más o menos entrego cuando voy a las ferias de salud o a las ferias de servicio, este se va a velar, ¿verdad? Pero ponemos el día, o sea, si vamos a hacerlo de lunes a viernes, ¿verdad? Como les dije más o menos, pero este está de lunes a domingo. De lunes a viernes ponemos todos los días, ponemos desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. ¿Ves? Aquí está todo ahí detalladito. Pues mire, de desayuno, esto es un ejemplo más o menos, desayuno, avena con fresas, ¿verdad? Que eso es excelente. Tenemos una taza de piña, acuérdense que piña fresca, en trocitos con un vaso de agua. De almuerzo vamos a tener una pechuga de pollo al limón con vegetales al vapor. De merienda vamos a tener un yogur, acuérdense que el yogur griego, no de estos yogur que vienen con frutas, con fresas, nada de eso. Con frutas, este, y de cena, pescado al vapor. ¿Ves? Ahí tenemos, miren, el menú de toda la semanita. Ahí seguimos martes. Huevo con tostadas, una taza de papaya con agua, este, sopa de res con verdura y arroz integral. ¿Saben que siempre yo les he dicho? Que si vamos a comer carne roja, lo hagamos de almuerzo. Siempre les he dicho eso y se los he recomendado, ¿verdad? Que es mejor las carnes rojas, vamos a consumirlas en el almuerzo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tarda en digerir esa carne roja. Así que no la vamos a usar de cena, la vamos a usar de almuerzo. De merienda, un batido de fresas, excelente para una merienda, acuérdense en una taza solamente. Y vamos a usar de cena, un omelette con pollo y ensalada. Así sucesivamente por ahí sigue, este, todos los días. Esto es excelente, mi gente. Debemos de hacer esto, porque ya así nos tenemos una semana súper, súper, súper organizada. Se nos hace más fácil. También tenemos la opción de que hicimos nuestra cena, ¿verdad que sí? Sobró, pues mire, vamos a guardarlo y vamos a llevárnoslo para el trabajo. Que excelente. ¿Cómo hacemos una lista para las compras, verdad? Después que nosotros hicimos esto, que ya detallamos más o menos todo lo que queremos, por lo menos por el ejemplo mío, yo solamente planifico desayuno, planifico almuerzo y las meriendas. Ya la cena no la planifico, ¿verdad? Porque ya más bien estamos en la casa y están todos. Y pues a los chicos no les gusta mucho la comida muy saludable que digamos, no les gusta el quinoa, no les gusta mucho la renta, pero debemos enseñarle a comer, a comer eso, ¿verdad? En la casa. A comer vegetales y todo eso. Así que yo, por ejemplo, yo hago, planifico el desayuno, merienda, almuerzo y merienda. La cena ya es opcional para todos en la casa. Vamos a hacer la lista de compra, ¿verdad? Cogemos un papelito normal y todo eso. Pues mira, ya que tenemos esto, esto es fácil porque ya sería la lista de nuestra compra, ya sería detallarlo. Pues mira, empezamos con la fruta. Tenemos fruta aquí, tenemos fruta aquí, tenemos fruta aquí, tenemos fruta aquí, vamos detallando. Fresa, tal, tal, tal. Tenemos vegetales, pues miren, casi siempre vamos a usar vegetales. Una bolsita de vegetales, brócoli, zanahoria, ¿ves? Vamos así poco a poco. Las especies, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a adobar esto? Tal, tal, tal. ¿Con qué vamos a hacer? Aceite de coco, aceite de oliva, ahí están las especies. Los lácteos, ¿qué vamos a usar? Tenemos unos batidos, ¿verdad? Que si lo podemos hacer con agua, lo podemos hacer con leche de almendra, eso es opcional, cada cual como quiera. Y la proteína, tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos carne de res, tenemos carne de cerdo, así sucesivamente. Tenemos pollo, pechuga y vamos ahí detallando, acuérdense, frutas, vegetales, especies, lácteos y proteína. Así que, ¿qué ustedes creen? Es excelente, miren, te vamos a tener una excelente, una excelente semana si hacemos eso. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Pues miren, domingo ya tuvimos nuestra semana, sábado nos sentamos tranquilos en la mañana, hacemos nuestro menú que va a ser la semana y domingo nos vamos al supermercado. Lo más recomendable es que fuéramos una vez a la semana, así que, por eso es importante la lista de compras, no dejarla, llevarla y conseguir todo lo que necesitamos para hacer nuestras comidas. Para hacer nuestras comidas es semanal y entonces así no tenemos que volver otra vez al supermercado. ¡Ay, se me olvidó esto! Y otra vez volver al supermercado no queremos. Solamente sería una vez a la semana comprar ya todo lo que vamos a utilizar ya al mes, ¿verdad? como uno siempre hace comprar al mes, pues hay uno que compra todo lo que necesita y ya más o menos semanal, pues nosotros vamos a ir comprando pues las frutas que son frescas, los huevos que son cosas frescas, las cosas frescas, pues eso sí le estamos dando un retoque, un retoque como lo dicen. Incluyemos o incluyamos, no sé cómo se dice, que nuestros niños estén en nuestra alimentación, en que estén ahí junto con nosotros, enseñémonos lo que es la buena nutrición, esas meriendas vamos a enviarlas saludables y siempre, acuérdense, si nosotros estamos ajorados, si no planificamos nuestro día, vamos a meter en esas loncheras de todo lo que nos encontremos, por ahí galletas, papitas, malta, todas esas cosas y que estamos llevándole pura azúcar en nuestras meriendas a nuestros chicos, así que vamos a organizarlos para que podamos ponerle en esa merienda cosas nutritivas, cosas saludables, cosas frescas, por eso es bueno la planificación, por eso es bueno planear tu menú y planear tu lista de compra, o sea, para que no se nos quede nada y estemos súper al día. Bueno, es lo más que yo recomiendo, si haces esto vas a tener una excelente semana y no vas a tener por qué pecar, por qué irte a un fat food a comer, por qué comerte lo que no debes, porque ya lo tienes ahí. Y mira, nuestro bolsillo te lo va a agradecer porque no estamos gastando dinero en la calle, o sea, estamos haciendo una buena compra, estamos comprando lo que necesitamos, así que tu bolsillo se va a beneficiar mucho, ¿verdad? Y nuestro cuerpo nos lo va a agradecer por toda la vida. Así que, gente, esto es todo por el día de hoy, así que si les gustó este video, miren, denle así, manito para arriba, suscríbase al canal de YouTube, Vida de Nosotros, para que así, cuando salgo un videito, miren, le mando una notificación, salió video, así que el video de nosotros vamos a conectarlos y verlos. Así que, gracias por el apoyo, compartan este video para que todas esas personas, ¿verdad? Puedan este, ver lo que es la buena nutrición, fácil y sencilla, como yo se las demuestro. Y nada, tenemos muchas cosas chéveres y pensando así para ustedes, por el gran apoyo que me han dado en todos estos meses, semanas. Y nada, que tengan una excelente semana, como yo siempre les digo, agarradito siempre del señor y pidiéndoles gracias, ¿verdad? Por la vida y por estar un nuevo día de pie y respirando. Así que, hashtag, yo como saludable, saludable, estoy fañosa todavía, yo como saludable con FitCook y los espero todos los demás con la suerte de la noche. Así que, se me gusta. Chaito. Bye. Chaito.